Pituca, Pituca, Girón, entregó para Soteldo, Soteldo en el área, sacó el remate penal para mí, el árbitro dejó seguir, gol de Santos, gol de Santos, gol de Santos, gol de Santos, lo hizo Pituca, gol de Santos, lo hizo Pituca, la pelota quedó bollando, después de una mano del defensor, le quedó a Pituca, el árbitro no cobró penal, en Boca se miraron para ver si el árbitro sancionaba o no, dejó seguir y Pituca. Ninja Goals Soteldo, Soteldo por izquierda, a ver cómo queda parado Boca, Soteldo está en el área, encaró, le pegó al arco, gol, gol de Santos, Soteldo, gol de Santos, Soteldo, la clamor en ángulo, cagadón, error groserísimo de un salvio que desde que arrancó el partido está tirando, taco y caño, taco y caño, taco y caño, como si a Boca le sobrara, le quedó a Soteldo que buscó el primer palo, se le incrustó al flaco Andrada en el arranque del segundo tiempo, cuando Boca parecía que se lo llevaba puesto, puso el 2 a 0. Marinho por afuera, Marinho mano a mano con Fabra, lo encaró, se metió en el área, hicieron una pareva, Marinho al fondo, tiene el tercero, centro atrás y llegó el tercero, gol de Santos. Gol de Santos, el tercero, apareció por el medio, para empujar la pelota, casi abajo del arco, llegando libre y acomodando con un flaco Andrada que salió a cortar el centro de un Fabra, que le miró la espalda a Marinho en todo el partido, Santos pone el tercero, Santos arriba 3 a 0, Santos empieza, Santos a la final de la Copa Libertadores de América, eliminado Boca, ha quedado eliminado Boca, pésimo, horrible, con jugadores de campo que no estuvieron a la altura, señores, me da pena por Carlos Tevez.